Conocimos a las mujeres que emprenden aquí en la zona de iglesia con ayuda de la empresa. Luego venimos directamente hacia la zona de Rodeo Iglesia, visitamos el dique Cuesta del Viento. Esta mañana muy temprano nos vinimos para la zona de la mina veladero donde nos recibieron con la inducción, por supuesto para saber cómo manejarnos. Mi experiencia viniendo al medio de la cordillera de los Andes fue increíble, principalmente es abrir los ojos a una realidad que nos es ajena y la verdad es increíble ver cómo cada vez aumenta el desarrollo para que la sociedad y para las comunidades cercanas a veladero puedan llevar una mejor calidad de vida. Conocimos las experiencias, conmemorando este 8M, conociendo estas mujeres que nos abrieron el camino, que nos dan más fuerza para seguir adelante. He tenido hoy la oportunidad de compartir una jornada excelente con mujeres que trabajan acá en veladero, en otros proyectos mineros, en empresas que prestan servicios y para nosotros desde el banco la verdad que es muy enriquecedor. Y por sobre todo en este Día Internacional de la Mujer, observando que hay un número significativo de mujeres que se les está dando el espacio que ha sido también conquistado por cada una de ellas. ¡Gracias!